Buenos días, señores y señores, aquí es Raging Bull. Seguimos con los builds y esta vez con Nisha, nivel 50. Vamos a ver, Nisha es la adorada por todo el mundo por la cantidad de poder de fuego que tiene. Es probablemente la más potente haciendo daño, pero también es débil mientras está fuera de enfrentamiento por el asunto de poder curarse. Y porque me parece que no tiene mucha vida. Por tanto, tenemos que hacer un build en el que hagamos mucho daño y a la vez cojamos algo para recuperar vida. Estoy aquí en orden porque a veces yo suelo quitar parte de ataque para poner esto de orden. Aquí no lo he hecho, pero en alguno de los vídeos que os he mostrado matando al centinela lo tenía activado. Orden, cada vez que pierdes un 15% de tu salud máxima por daños, obtienes una acumulación de orden. Y en función del número de acumulaciones de ese orden, tienes una probabilidad de reponer al instante el doble de salud que el daño sufrido. Si no se combate, se va el orden. Bueno, pues esto lo solía yo poner. También esto es defensivo y además mi modificador lo amplificaría en más 5, pero yo lo tengo a 0, que es un aumento de capacidad de escudo. No lo he considerado tan importante. Por tanto, la rama ley y orden 0 patatero. Nos vamos a la rama que a todo el mundo le gusta coger, porque se puede coger ya sin subir mucho de nivel, ya en modo normal, entera. Y es abanica ese percutor. Cogemos los 5 de galope, habilidad de muerte. Matar a un enemigo te proporciona un aumento de la velocidad de movimiento y el daño de armas por un breve periodo de tiempo. Más 20, más 25. Este es uno de los buffs que obtiene Nisha cuando mata a alguien. Va a ser muy importante para utilizarla. Muy importante tener en cuenta que el primero que muera nos va a activar varios buffs. Implacable. Está duplicado por el modificador. Las bajas causadas durante enfrentamiento amplían su duración. Duración de enfrentamiento más un segundo por baja. Muy bien cuando hay muchos enemigos. No tan importante cuando estamos con un jefe, evidentemente. Después, coraje embotellado. Al comienzo de enfrentamiento se restablece al instante una parte de tu escudo. También mientras enfrentamiento se recupera, mejora tu velocidad de recarga de escudo y la demora de recarga del escudo. Enfrentamiento restablece el 90% de los escudos. Velocidad de recarga y demora 63 y menos 63 respectivamente. No lo tengo a tope porque he querido llegar en la otra rama al final también y si no, no podía. Seguimos con más veloz que tú, habilidad de muerte. Cuando matas a un enemigo, tu velocidad de recarga, tu velocidad de cambio de arma y tu cadencia de fuego mejoran considerablemente durante un breve periodo de tiempo. Velocidad de recarga más 35, velocidad de cambio de arma. Velocidad de cambio de arma más 35 y cadencia de fuego más 35. Esta es otra de las habilidades que provocan un buff temporal muy importante que se añade a esta cuando matas al primer enemigo. Duelo al mediodía. Recibes una bonificación al daño de tus armas cuanto más tiempo pases en enfrentamiento. Daño de armas más 15% por segundo. Daos cuenta que cuanto más matéis, más rato estáis en enfrentamiento por esto. Y por tanto, más daño hacéis por segundo. Cuánto más segundos estéis en enfrentamiento. Esto es un super buff. Y luego, el que todo el mundo quería, que era una para todo, el pseudo gunzerker, lo llamaríamos porque es un gunzerker, es decir, duplica. Si lleva solo pistola, otra pistola en la mano izquierda del mismo tipo. Bien, ahora vámonos a la rama fusilera. Disparo instantáneo. Cuando disparas desde la cadera obtienes un gran aumento en la precisión y la reducción del retroceso. Precisión más 35 y reducción del retroceso más 25. Importante porque prácticamente con Nisha nunca estamos apuntando. Si queréis usar un francotirador, de acuerdo. Pero, con dos pistolas o incluso con láseres nunca se apunta con Nisha. Nunca se apunta. Y entonces esto mejora la precisión todavía más y la reducción del retroceso. Aquí viene uno de los que nos ayudarán a curarnos. Agallas auténticas. Habilidad de muerte. Esta es otra habilidad de muerte. Si matas a un enemigo, aumenta el crítico y tu regeneración de salud durante un breve periodo de tiempo. Regenera más 4 de tu salud máxima por segundo y daño por golpe crítico más 70. Este es otro de los buffs que vais a obtener cuando matáis al primer enemigo. Siempre me oís hablar del primer enemigo, pero es que es importante que matéis al primer enemigo rápido para obtener muchos buffs al principio de enfrentamiento y que os dure durante ya todo el enfrentamiento. Disparo rápido. Bueno, el anterior estaba duplicado por el modificador y este también. Disparo rápido. Tras recargar recibes un aumento del daño de armas y de la cadencia de fuego durante un breve periodo cuando disparas desde la cadera. Otra sinergia con este que es disparo desde la cadera, sin apuntar. Daño de armas más 60, cadencia de fuego más 70. Más sinergias de daño. Impaciencia. Matar a un enemigo te concede una acumulación de impaciencia y aumenta tu velocidad de recarga un 20% por cada acumulación. Lo he puesto para seguir para abajo porque de los que me parecían más interesantes, este. Tirador de primera. Este sí, el primer disparo de un cargador completamente lleno inflige daño adicional. Si matas a un enemigo con este disparo, explotará causando daños a los enemigos cercanos. Daño de armas más 50. Es una especie de... ¿Cómo se llama? Money shot. De borde las dos, pero al revés. En vez de con la última bala, con la primera. ¿Qué os lo que ocurre? Que esto es bastante más importante cuando usas, por ejemplo, armas Jacobs que tienen poco cargador. Y entonces, muy a menudo estás usando el primero de ellos. Si tienes un arma con mucho cargador, no vas a hacer tantos disparos con daño más 50%. Y por último, sin perdón, durante enfrentamiento, todos los disparos que acierten al enemigo rebotan hacia otros enemigos cercanos, causando un 10% de daño de armas por impacto. Además, el final de enfrentamiento provoca una explosión sobre todos los enemigos a los que hayas disparado. ¿Vale? Siempre más daño. Lo que suele pasar cuando activa enfrentamiento Nisha es que todos mueren a su alrededor. No sabes muy bien cómo. Lo que sueles hacer porque no ves muy bien es girarte mirando el minimapa hacia los puntos rojos. Y cuando desaparece un punto rojo del minimapa, te giras hacia el siguiente. Yo, es así como funcionó con Nisha. Cuando está en enfrentamiento, evidentemente. Bueno, ¿cómo acompañamos esto? Ya os he dicho siempre que es importante el build, pero es más importante hacerle sinergias a ese build con el equipamiento. Entonces, como tenemos aquí láseres, pues el bulwark y el eddy. Aquí podéis cambiar el eddy por uno que haga daño de armas en general cuando estamos en atmósfera, como por ejemplo este que veis aquí, o el propio purge que yo he usado, que es una especie de bi o pseudo bi, cuando estamos en atmósfera. Bien. Granada. Yo estoy usando una transfusión para ayudarme cuando no estoy en enfrentamiento. Y luego, fundamental, intentar conseguir el celestial. El celestial, aparte de una velocidad de reutilización de la habilidad de acción del 40%, añade más 5 a 6 habilidades y un 12,5% del daño de enfrentamiento lo convierte en salud. Con lo cual, estás en enfrentamiento prácticamente con la salud a tope. El problema de Nisha es cuando acaba enfrentamiento. Ya os lo repito. Y para ese momento en el que acaba enfrentamiento, nos ponemos la probe. Y como es pistola, la probe de Moxie, que ya sabéis que aunque la han nerfeado, sigue curando, pues doble, doble curación, disparo, la han nerfeado y encima le han puesto pocas balas para no curarnos muy seguido. Pero bueno, lo dicho, a curarse con esta o a tirar la típica granada mientras empuñamos esta. Para que haga daño y nos cure. El bulwark lo podéis sustituir, por ejemplo, por un cala o por un sham, que os proteja de las balas. Eso está muy bien también. El bulwark a la vez os protege del láser. Y poco más. Uso una Zim, que es la antigua GAP, que no tiene mucha cadencia de fuego, pero congela. Y cuando están los buffs activados en enfrentamiento de Nisha, va a aumentar mucho su cadencia de fuego. Con lo cual, eso se supera y es muy buena. Me gusta bastante. Como tiene un gran cargador, no pierdes tiempo cargando. Bueno, y este ha sido el build. Ahora, lo que os voy a enseñar es un pequeño vídeo con un pequeño gameplay. Para que veáis cómo destroza todo. Y después os voy a enseñar un gameplay matando a Iguajira de dos maneras. Sin matar primero a uno de sus pequeñitos y después matando a uno de sus pequeñitos. Y justo después activando la habilidad de acción y matando a Iguajira. Vais a ver la diferencia en la velocidad en la que lo matas. Pues os dejo con ello. Hasta ahora. Bueno, vamos a ver qué tal se porta aquí Nisha. El primero que muere es preferible que sea el más débil. Para darnos todos los buffs. Todos los que aparecen. Apuntad a los puntitos rojos. No podéis hacer otra cosa. Todos los puntitos rojos que aparecen caen. Cuidado cuando estáis fuera de la habilidad de acción. Mucho cuidado. Porque seréis muy débiles. Pero como podéis ver. Aquí ya puede salir todos los que quieran salir. Que se la van a comer. Todos. Esto es así. Esto es lo que pasa con Nisha. Como digo. Un grupo grande. Intentad matar primero al más débil. Para matarlo más rápido y tener más segundos de buff. Esto es importante. Vamos hacia otra zona. Donde hay bastante concentración de soldados. Que nos va a dar una oportunidad magnífica para demostraros esto. Bien. Aquí estamos. Atacamos al primero. Bien. El primero ya ha muerto. Empiezan los buffs. Nos damos la vuelta para enfrentarnos aquí a todos. Hemos matado al Cabo Bob. No nos dará el ACAC. Pero bueno. Débil. Débil. Es Nisha. Mira. Me ha dado. No pasa nada. Este es un oficial pero va a morir. Vale. Es muy débil Nisha cuando no tiene el... Además me ha cogido por detrás. Bueno. No pasa nada. Esto es lo que no tenéis que hacer por ejemplo. Darle primero al robot. No porque tarda mucho en morir. Darle primero a este. Y ya cuando tenéis los buffs. Matáis al robot. Fácilmente. Este viene pero ya está solo. Y adiós. Bueno. Y esto es Nisha. Destrucción de todo lo que se mueve a su alrededor. Eso sí. Tened muy en cuenta que hay que tener cuidado. Mientras estáis entre activación y activación de... Enfrentamiento para no morir. Y ahora os voy a dejar con el sistema que tenéis que hacer cuando luchéis contra jefes. Y lo probaremos en Iguajira. Primero vamos a matar a Iguajira sin matar a los pequeñitos. Sin activar los buffs. Para que veáis que cuesta un poquito más. ¡Gracias! Señor Iguajira, vamos a dispararle. ¡Uy, qué poco le quitamos! Ya habéis visto qué poco. Matemos primero a uno de ellos. Bien, ya lo hemos matado. Y ahora... Activamos la habilidad de acción. Y adiós. Y adiós. Y adiós Iguajira.